¡Ahhh! ¡Esto me dio feliz! ¿Por qué hay tantos turkish? Bueno, será porque estamos en turkish Oh por dios, no voy a salir nunca de acá Hay un montón de gente para pasar lo de migración Y tengo las horas contadas Ay, santo dios, estoy que sudo como un chancho marrano Dios, después de media hora, miren toda la cola que hay Media hora, media hora He podido pasar migraciones No me han pedido nada, no necesitamos visa, no necesitamos nada Hay una chica que le pidieron la visa y le mandaron a otra para que vuelva a hacer la cola Y yo, dios mío, estaba robando que no me... Que no me pidiesen nada Las cosas están pasando rápido, muy rápido, que a veces me voy a firmar las cosas Y este es un billete de 50 francos que no terminamos de utilizar Y pues que lo vamos a cambiar por el tipo de cambio más alto No, bueno, la libre es más alto, a no, el euro también Hola Bueno, parezco un Ekeko y ya me bañé En la ducha, no, en la ducha que hablo En el... En el baño del... Del... Del aeropuerto Hay demasiada gente Huele... Rico, huele feo Huele a todo Y ahora necesito un taxi Eso sí necesito porque No lo voy a hacer en un... O sea, ni siquiera tengo internet para... Para poder ver cómo puedo llegar al metro y eso Y luego salgo en la noche pero del otro aeropuerto Del Zavik, algo así Entonces voy a buscar taxis No sé si acá adentro porque me quieren cobrar 150 liras Liras turcas Y solamente he cambiado yo 280 Entonces... De hecho también me metieron en el tipo de cambio pero... No puedo hacer más cosas Aquí!! Y ya está Aquí, aquí... T logra A mask Aоды A P lay A A A A Bueno, hemos llegado, no me han secuestrado, no ha pasado nada malo. Bueno, ya me dejaron acá, cerquita a la mezquita, cerquita a la mezquita, a la mezquita azul, me ha costado 120 liras turcas, en verdad yo había buscado por internet que así puedes tomar como que un taxi, así como estos de Uber, que te costaba entre 50 y 80 liras, y para el otro, que es ir al aeropuerto de esa vieja, ese sí me cuesta hasta 150 liras, pero viendo esto, creo que me va a costar mucho más caro. Y, pero ya, ya veo la mezquita, en verdad tenemos muy poquito tiempo porque Pegasus no me ha dejado hacer el check-in online, y me dice que vaya 3 horas antes, mi abuelo sale a las 9.45, y tendré que ir pues, 9, 8, 7, 6, 6 y 45, y hasta allá demora casi una hora, o sea, saldré, una hora, hora y media, o sea, saldré de 5.45, 5 y media. Bueno, y ahorita ya son las 2 y media, creo, así que vamos a pasear un poquito, comería algo rico, y ya. Voy a ver también si puedo conseguir algo en internet, porque estoy incomunicada, encima ayer le dije a mi hermano que me iba a la ciudad donde se filmó Tekken, voz queda implacable, ¡ay, ya veo la mezquita! No, no me puedo conectar, hay una línea, hay una señal libre de... de Wi-Fi, pero me pide un teléfono, pongo mi teléfono, obviamente no me lleva ningún mensaje, entonces no me puedo comunicar. Contra todo pronóstico estamos aquí. Bueno, la mosquita por dentro, la mosquita que hablo, la mezquita. Estaba grabándome a mí misma, pero no la voy a hacer con esa cola inmensa, para poder entrar a la mezquita. No, no la hago, me tengo que ir como en una hora máximo y quiero conocer algo más, así que, no sé, saldremos. Bueno, este templo ha sido construido en 1610, en el templo de Sultana. Y ya, ya nos vamos, nos tenemos que ir, porque van a ser las 3, y de ahí no vamos a tener tiempo para comer. No, no quiero que se me pase, quiero ver bien, este, donde voy a tomar el bus, porque ya no voy a tomar taxi. Y para ver si puedo ir al río, hay un río que quiero ver, un puentecito en verdad, donde pasas. Bueno, y la comida de hoy es esto, cuyo nombre es Sultana Mahatran, no sé qué vaina, pero la voy a poner acá, y el pan pita. Tuve que entrar a un restaurante, en verdad no quería comer, pero, escucha, no, tenía internet y no sé cómo irme al otro aeropuerto. ¿Quieres adentro? Así que, nada, voy a comer ahorita, y ya. Y acá no sé por qué, pero no me dan ninguna falta grabar. Entonces, vamos a probar. ¿Qué es esto? De nada. Ay, la cebolla blanca. ¿Sabes qué es carne? Yo tenía un trigo de crema, para ponerlo. Como de ver, es que he estado riquísima, porque ya me acabé el plato. Está bueno, sí. Bueno, me encanta probar comida, es nada. Igual Antoloro no me gusta mucho. Vale la pena, pero no, sí me gusta. Estoy un poco más tranquila, porque ya sé cómo ir al aeropuerto. Creo que no voy a gastar mucho. Voy a tomar el tren, y de ahí es, voy a tomar dos trenes. Uno está acá en Sultalamán, y luego de ahí tomo el otro, que es una línea azul y la otra es la línea roja. Yo creo que me cuesta cinco litras como máximo, entonces está súper bien. Súper, súper bien. Y ya. Este es un lugarcito así, donde come toda la gente. Hay varios restaurantes. Y este plato me ha costado 29 liras. Que son algo de entre 6, ok, por 4. 5 dólares, ¿no? 5 dólares por ahí, más o menos. Y la mega frase, barría lleno a corazón con tanto. Pero como sé que mi panza todavía va a tener hambre más rato, me quiero llevar estos pancitos. Ya sea para comerme con el atún, o si no con la mermelada y la Nutella que me traje al hotel de Suiza. Así que para cualquiera de esos, me voy a llevar. Voy a decirles si tienen una bolsita para... Para tomar el pancitos. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Estoy feliz! Tengo 30 minutos nada más de felicidad porque ahí me tengo que ir ya al aeropuerto. ¡Willy, achoclo! Me voy, me voy, me voy. Me voy muy feliz, de verdad. Te he cumplido, mi deber. No, qué bonito. La verdad, todos estos monumentos así Y a mí me hace mucho recordar a las películas que veía De ciencia ficción De estos que Los árabes te secuestran Y esas cosas Y no sé, me emociona Me siento como que parte de Y ya, me hemos comido rico Así Este Y ya Dios mío, me aparece un casino Esto es para perderse Estoy buscando la línea 4 Dice dos minutos Vagón 4, pero no sé cuál es el vagón 4 Ay, Dios mío Ya, creo que es esta Creo que lo vamos a lograr Hemos comprado el ticket El boleto sencillo Está a 5 liras Así que también nos va a costar Igual que el anterior Ay, está lloviendo Oh, por Dios Hasta que llueve Bueno, mejor para mí Porque me voy a bañar De paso Oh, Dios mío, se está lloviendo Y el cielo está gris Y el cielo se sale Luego de como 36 minutos Llegamos a Pendik Y de acá vamos a tomar nuestro bus Que nos lleva hasta Sabija Sabija Gohengi Airport Espero que no Tenemos media hora de camino Y de ahí tenemos que caminar 20 minutos No sé por qué O sea, no sé dónde No sé exactamente ese bus Como siempre me olvido mostrarles Pero este es el dinero turbo Tenemos 5 liras 20 liras Oh, por Dios No había visto esto Que tiene una fórmula matemática La de 10 liras Y la de 50 Hola Bueno, este es un último video Antes de irnos a Dubai Nos hicieron un poco de problemas Porque no sabían si nos pedían visa o no Entonces se demoraron un montón de tiempo Viendo Yo igual la día Primero me averigüé Me dijeron Sí, esta es visa de 30 días Que está como 500 soles Y dije, bueno La tente que sacar Porque ya tenía 2 días Para que No sé cuántas horas son En verdad Para que me quedo en Dubai Son casi 2 días En verdad Pero Luego averigüé por internet Tenías hasta 96 horas Una visa de tránsito Que la solicitas Ni bien llegas al aeropuerto Y de hecho Eso me lo confirmaron Por teléfono Me dijeron No, no, no Ahí a mí Entonces ya pues No solicité nada No hice nada Y llego acá Y Pegasus no me dejaba hacer el check-in online Me dijeron Ando 3 horas Antes al aeropuerto Que no sé qué vayan Entonces ya vine Mi chica se demoró un montón Me pidió todos mis tickets comprados Porque me dijo Y de ahí de Dubai ¿Dónde te vas? Ya necesito verlos todos Y yo Pero me voy a Van Gogh Me voy a tal, tal, tal Y ya Entonces al final Ya me dejaron pasar Me dejaron pasar con la mochila Y le pusieron maleta de mano Y yo estaba así temblando Ay me asusté Y Y ya Solita como tenía Tiempo para Para tiempo Y necesitaba también wifi Acá no hay wifi Y las tienditas como que te dan Con tu boarding pass Se escanean Y te dan un código Que te permite entrar Tener internet Pero solamente por una hora Y que ya se me va a acabar Por cierto Y luego como Ya sabía que iba a tener hambre Y me quedé con los panes del almuerzo Tengo los panes Tengo mi mermelada de Arándanos No, de moras Y ya Y a las 9 y 45 Golamos Hasta Dubai No sé cuántas horas son Pero llegamos a las 3 y 20 No sé Creo que Dubai No nos lleva horas O sea Lo que estaba viendo Ahorita Ahorita es más una hora Con respecto a Madrid O sea Son 7 horas Con respecto a Perú No Son 8 horas Con respecto a Perú Es más una Respecto a Madrid Y supuestamente Dubai Es más dos Respecto a Madrid Pero No sé Acá hay un reloj Que decía Dubai Budapest No Dubai Estambul Igual La misma hora Entonces no sé Ya lo contaré mañana Chao Bueno Nos vamos a ir Una ciudad Que mis papás No saben O sea De hecho Porque no sabía Si iba a entrar Porque me pedían visa Antes Pero Luego pregunté Y me dijeron No, no No se necesita Cuando vayas allá Ahí te la van a dar Entonces No sé Se me va a ir En el internet Y probablemente No tenga los próximos días Porque Bueno Bueno Sí se voy a tener Porque voy a estar En un hostel No dormí o nada Ayer dormí en el aeropuerto Y Parezco loquita Hablando sola Pero ya No me acuerdo Qué iba a decir Pero No Ayer no dormí Hoy día Tampoco Porque voy a volar Como seis horas Creo No sé cuánto A ver Salgo las nueve Diez Once Doce Una Dos Ok Me calmo Con mis confesiones De Instagram Nada Me voy No bueno Todavía me falta Una hora Una hora y cuarto Me falta para Pero ya No bueno Y voy a decir Que ya se me iba el internet Seguro Porque acá No me dan internet Por siempre Me dan un código Por una hora Nada más De internet Y ya Bueno Un último story Para comentar Que estoy borracha No mentiras Pero es que No comí Desde como ¿A qué hora comí? En las dos Y de ahí Nada Entonces me pedí acá Una cerveza Para que me den internet Y no había comido nada Y luego saqué mis Panes Hace calor